Hablamos de Copa Libertadores esta noche, no se lo pierda. Por un lado juega Lanús de local ante Deportivo Cali, por el otro San Lorenzo va a estar visitando a la Unión Española de Chile y esperemos que tenga mejores resultados que los equipos argentinos que estuvieron en este certamen ayer, como ser el tema de Newell's All Boys, quien recibía a Gremio en su estadio, ahí vamos a Berti, el técnico, pero no hubo caso, parecía que lo tenía ganado, cocinado en Newell's. Primero, obviamente merecía la ventaja, ahí estamos viendo un claro remate al travesaño y no fueron uno, fueron varios que tuvo Newell's la posibilidad, Gremio de Contra tuvo las suyas, pero no había mucho para perder, sobre todo para el equipo visitante, que iba primero en este grupo 6 y necesitaba por lo menos llevarse un punto para mantener las diferencias y parecía que no se llevaba nada y que todo quedaba en Rosario gracias a este gol de Maxi Rodríguez. Y mi reloj, apenas 12 minutos faltaban, Gremio parecía un equipo vencido, vencido, después de tanto ir y de tanto ir, la lepra vulneraba al arquero Groge, lo cierto es que vino una distracción y sobre la hora, increíble, Rodolfo solito en el área chica de cabeza, puso el 1 a 1 que complicó al equipo Rosarino porque lo deja. Tercero con 5 unidades, manda Gremio con 8, Atlético Nacional con 7 y está apareciendo la última posición de este grupo nacional de Uruguay con un punto que se tiene que jugar absolutamente todo en el próximo partido que será frente a Newell's. Y el que parecía que tenía la clasificación en el bolsillo era Arsenal, de Sarandí, que ganaba en Uruguay, un grande como Peñarol, con este gol de Marcone que inmudecida. ¡Qué gol! A todo el estadio, un golazo, a la ratonera, como le decían los viejos relatores, imposible para el arquero. De mitad de cancha. Tuvo, no, tanto no, no me estire, no me estire. Para mí fue más de mitad de cancha. De arco a arco le ponemos. Sí. Bueno, lo cierto es que el equipo de Fosati con poco reaccionó, primero a través de Aguiar y después faltando menos de 10 minutos apareció Jonathan Rodríguez, para marcar el 2 a 1 que le sacó la posibilidad a Arsenal de ya clasificarse. El equipo de Alfaro quedó segundo con 6 unidades a 4 del Santos Laguna, pero Peñarol se le acercó y bastante. Ahora está con 4 cuando faltan dos fechas para cerrar este grupo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.